Ahí por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Ahí por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador A descargar la carreta Me voy al trabordador A descargar la carreta Para llegar a la meta De mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo puedo lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero Guamba En el campo vivo bien Guamba Yo soy guajiro y carretero Guamba Y en el campo vivo bien Guamba Porque el campo es el Edén Guamba Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Ay, Candela, Candela, Candela Me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela Me quemo a él Puso un baile, una butilla Para una gran diversión De timbalero, un ratón Y alejaba al campo un día Un vato tan bienvenida Elegante y placentero Buenas noches, compañero Siempre vivo hacia el timbal Para el leitivo de tocar Para descansar un poco Tardio el ratón medio loco También voy a descansar Y el gato en su buen bailar Bailaba un danzo liviano El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay, Candela, Candela, Candela Me quemo a él Ay, Candela, Candela Candela, me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela Me quemo a él Oye, Faustino Rama y su compañero Necesito que me apaguen el fuego Ay, Candela, Candela, Candela Margarita llama pronto a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego Ay, Candela Ay, Candela, 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 Candela